Ha dado excelentes resultados el estacionamiento de Plaza del Sol, dice el director de desarrollo económico, Roberto Marín Flores. Desde que tuvo la apertura del estacionamiento se ha notado muchísima afluencia de personas y de turistas acá en la Plaza del Sol, que es la idea, es poder darle la vida, la continuidad que merece la plaza. Y como te comentaba, los espacios que son específicamente para autobuses turísticos se está utilizando, las empresas nos están ayudando a poder traer los tours acá, también la gente del aeropuerto, UNIPER, todos están poniéndolo de su parte para que la plaza siga su reactivación. Al igual que el usuario normal que viene y paga su cuota, también está contento porque ya tiene un lugar donde estacionarse. Y lo que nosotros habíamos hecho al principio es, no estamos compitiendo con ningún estacionamiento por precios, sino al contrario, se estableció el precio más bajo que tiene en toda la zona y eso es lo que se está haciendo, es poder apoyar también a proyectos sociales que tiene el DIF. Marín Flores dijo que el siguiente paso a dar es lograr la reactivación del servicio de la escalera eléctrica y de los elevadores. Nosotros estamos dando continuidad a esto porque sabemos que es un servicio que la gente necesita, que la gente también que no pueda, pues los discapacitados no puedan subir al segundo piso, necesitan tener este servicio. Nosotros seguimos trabajando ya desde el año pasado, ahora que ya estamos en el 2012, y seguimos dando la continuidad. Yo espero que a lo mucho este mes ya se pueda dar y tener el servicio como siempre se ha tenido. Explicó que cuestiones administrativas y de tramitología han atrasado las negociaciones con la empresa Otis, concesionaria de estos servicios. Pues es como siempre es la papelería, el tiempo de los documentos, los oficios, es casi toda la parte burocrática. Sabemos que es normal, pero la idea es que se logren hacer las cosas. Independientemente de que tarde o que no tarde, la idea es que se pueda dar el servicio al usuario, que es el que a nosotros nos está importando para que ellos estén más contentos y aprovechen los servicios de la plaza. El funcionario municipal dijo que la empresa Otis está interesada también en entrar a una negociación para que estos servicios se pongan en funcionamiento. Otis, de hecho, le interesa también que se ranude el servicio, al igual que a nosotros. Entonces, solamente ya es un poco de tramitología que estamos haciendo, pero por parte de Otis también está cooperando. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol. Otis, de hecho, le interesa el servicio, por parte de Otis, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol. Personalización